Este es el video, Takeo imbécil, I love you stupid, funny as hell. Y el que es más importante es olvidar a tu ex y empezar una nueva vida. Bien. Acá tenes mi primer consejo. Levantate y grita. Es que tengo más espíritu de la gloria. This guy's OG&T! Así, así decir, hija de puta Sos una hija de puta Sos una hija de puta Conchuda de mierda Hija de puta, conchuda de mierda Ah, hija de puta Hija de puta Conchuda de mierda, sos una hija de puta Te sentí mejor, ¿no? Te sentí mejor Claro Te sacaste un peso de encima Ahora Quiero que agarres una lapicera Y un papel Y escribas ¿Qué es lo que deseas con toda tu alma? No seas boludo No pongas a recuperar a tu ex No seas boludo Es típico argentino Lo primero que tenés que hacer Es tener independencia económica Tener plata y no depender de los viejos ¿Entendés? Tener 35 años viejo Tener pelos en los huevos ¿Qué haces viviendo con los viejos? Nadia No le manguies a tu viejo Salí de ahí, boludón No te da vergüenza Esa es de las circunstancias Perdón, dote, idiota Salí de las casas de los viejos Boludo, ponete a laburar Ponete a laburar Ahora lo intentaré Idiota auch ¿Qué? Espera ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? Gracias.